hola que tal les saluda selvin martinez quiero en esta oportunidad compartir un video de un tutorial del acorde de si mayor es de los acordes un poquito mas complejos en el piano porque lleva muchas alteraciones entonces vamos a iniciar vamos a colocar los dedos aqui en el teclado para que ustedes puedan ilustrarse un poco el acorde de si mayor empieza con la nota si empieza con la nota si luego la nota re sostenido re sostenido y por ultimo la nota fa sostenido es el acorde de si mayor el primer circulo armónico que vamos a ver es el circulo de tres notas el mas sencillo que hay solo lleva si mayor lleva mi mayor y re mayor entonces vamos a utilizar la segunda inversión del acorde de mi mayor es aqui es aqui vamos a bajar este dedo aqui y vamos a subir este aca esta no mayor ahora vamos a hacer fa sostenido mayor es do sostenido fa sostenido fa sostenido y la sostenido todas son las sostenidas esta esta y esta y luego si otra vez si mi fa sostenido mayor mayor si si mi mayor fa sostenido mayor y lo volvemos así y lo volvemos así es de tres acordes se hace mi se hace si si mayor se hace mi mayor mi mayor luego se hace fa sostenido mayor do sostenido do sostenido fa sostenido fa sostenido y la sostenido ese es fa sostenido mayor y luego volvemos así el segundo círculo armónico es un poquito más complicado porque lleva nota sostenida vamos a hacerlo lleva primero la nota si ya después lleva sol sostenido mayor no sol sostenido menores este dedo que tenemos aquí en este fa sostenido lo vamos a pasar al sol ese es el primer acorde quedaría la nota si re sostenido y sol sostenido sol sostenido es el segundo acorde el tercer acorde es do sostenido mayor menores do sostenido menor do mi sol sostenido do sostenido mi sol sostenido do sostenido menor y fa sostenido mayor que es el último acorde que es aquí do sostenido fa sostenido y la sostenido yo lo hemos visto antes y volvemos al si voy a repetir los acordes una vez más son si si sol sostenido mayor do sostenido menor y fa sostenido mayor lo voy a hacer si sol sostenido mayor do sostenido menor fa sostenido mayor fa sostenido mayor do sostenido mayor ese es el ultimo acorde del círculo de Si pues en los próximos tutoriales vamos a empezar a aprender acordes de canciones si les gusta el video denle me gusta, en la parte de abajo dejen sus comentarios aquí y suscríbase al canal para que estos videos puedan seguir para que usted pueda seguir la secuencia de cada acorde para mí es importante que usted se suscriba al canal ¿verdad? porque eso me sirve a mí de parámetro para saber si si usted está siguiendo mi video, saludos a todos, bendiciones